Yo quería saber cuáles son los plazos para la contratación más... Afluencia masiva de público minutos después de inaugurarse el Foro de Empleo de la Universitat Politècnica de València, que se consolida como la principal feria laboral universitaria de España. El número de empresas interesadas en participar va en aumento y este año ya superan las 175. Nos hemos visto desbordados por la demanda de empresas que querían estar aquí presentes. Cerca de 30 se han quedado fuera porque no cabían, porque teníamos ya calculado el espacio, los stands. Ahora tenemos que pensar para el año que viene cómo lo haremos. Pero yo desde luego agradezco además a todas las instituciones y empresas que están aquí su presencia porque ayudan muchísimo, no a la Universidad Politècnica, yo creo que a la sociedad valenciana. Se ofertan 1.400 puestos de trabajo por parte de empresas de primer nivel, muchas de ellas de base tecnológica como Power Co., la gigafactoría de baterías instalada en Sagunto. Buscamos seguro nuevos talentos, nosotros estamos en la fase de empezar y ahora buscamos más gente con experiencias y al nivel de management. Muchos de estos estudiantes buscan una primera oportunidad para hacer prácticas y también para ir asentando ya un futuro laboral brillante. Ya hemos hablado con varias empresas, la verdad yo he conseguido ya un par de contactos importantes, así que estamos bastante contentos. Pues he venido para ver unas empresas que me interesaban y para saber planes de futuro, a dónde podía enfocarme. Las empresas buscan jóvenes con perfiles tecnológicos que, además de formación, puedan aportar algo más. Buscamos personas que sepan hacer lo que queremos, lo que necesitamos que hagan, pero sobre todo que tengan calidad humana. Buscamos gente comprometida, gente con talento, gente con ganas, perfiles técnicos, con muy buenas habilidades soft, con inglés, por supuesto, porque somos una multinacional. Una oportunidad única para que estudiantes y empresas puedan conocerse y establecer lazos profesionales.